¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la caja de comentarios vamos a poner las opciones 1, 2 y 3 Tenéis que dar me gusta a dicha opción para elegir el ganador Y por último comentaros que ha habido vídeos que no he podido ver porque los habéis enviado en privado Ya habíamos comentado que tenéis que enviarlos en oculto porque si no yo no tengo acceso a ellos Y evidentemente no tenéis opción a participar y a poder llevaros el reto de la semana Así que nada más por mi parte, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente ¡Chao!